El sector del transporte público realizó una marcha en contra de la Alcaldía de Santa Cruz y exigen que se respete las ordenanzas municipales como ser la prohibición de los minibuses en la ciudad. El sector del transporte público denunció que la Alcaldía cruceña les exige renovar y refaccionar sus micros. Sin embargo, ellos aseguran que las autoridades no cumplen con las ordenanzas municipales, ya que hasta el momento existen muchos minibuses en la ciudad. Por ello, hoy realizan una marcha. A protestar por el incumplimiento a la normativa legal que tienen el Consejo y la Alcaldía Municipal. ¿Cuál es la normativa? La normativa es que dice, hay una ordenanza del 93 que prohíbe la circulación dentro del área urbana haciendo el servicio de pasajeros a los minibuses, a esos trufis, a las motos, a los toritos. Por lo tanto, eso queremos que nuestras autoridades cumplan. Invertimos y siempre lo hemos hecho. Y aparte de eso, eso es un servicio ilegal, informal y que no da ninguna garantía al usuario. Y desde luego, viene a ser una competencia de leal al transporte organizado.